Como viceministro de telecomunicaciones me siento muy feliz de que cada vez más mujeres lideren las tecnologías digitales y de información. Es por esa razón que les doy la bienvenida a las más de 200 centroamericanas que en nuestro país serán parte de la primera jacatón femenina centroamericana, la cual se llevará a cabo del 21 al 23 de octubre. Este es un reto tecnológico de 30 horas seguidas, donde después tendré el honor de ser uno de los miembros del jurado que las evaluará. Así que desde este momento les deseo muchos éxitos y estoy ansioso de conocer sus proyectos. Nos vemos en la primera jacatón femenina centroamericana.